En medio de esta sinfonía animal, el vicario del Papa para la ciudad del Vaticano ha bendecido a estos particulares ciudadanos por el día de su patrón, San Antonio Abad. Un establo en frente del Vaticano puede parecer un poco extraño, pero el 17 de enero recuerda a los católicos las grandezas terrenales que Dios ha creado. A mediodía, un grupo de búfalos, faisanes, caballos, ovejas, asnos y gallos han tomado la parte central de la Plaza de San Pedro para conmemorar el santo patrón de los animales y de los sepultureros. Es una tradición muy bonita. San Antón se convirtió en el patrón de los animales domésticos en la Edad Media. La Asociación Italiana de Granjeros ha organizado el evento para conmemorar la fiesta de su santo patrón que murió en Egipto en el año 356. Este criador ha traído sus caballos no solo para lucirlos y montarlos al trote, sino también por motivos religiosos. Es un gesto simbólico y pienso que sirve para proteger a los animales. El cardenal Angelo Comastri celebró una misa en la Basílica de San Pedro con la mayor parte de los miembros de la asociación, mientras los demás esperaban con su ganado en los corrales situados en la plaza. La policía italiana y los delegados de varios pueblos de Roma recibieron la bendición junto a sus caballos. Con el olor que acompaña a todas las granjas, estos pequeños peregrinos se sentían orgullosos de ver sus animales en el corazón de la cristiandad.